Buenas tardes para ti y para los acompañantes tuyos, yo soy el doble de Omega aquí en la sección de Castillo, Juana de Abajo. Tú sabes que estuvimos conversando, hablando, unos arreglos florales que yo hago, que son muy bonitos, que son especialmente para brillar. Quiero decirte que muchas personas no me conocen como el doble de Omega, yo soy el doble de Omega. Voy con un chin que dice así, acuarta mi gata, con la arranja y bien brillar, tranquilo me monto, vamos al mambo. Y quiero bailar y llego con la paca, con dinero paga tal ya, pero nada me hace falta porque todo se me da. Tranquilo, muy chilín, yo soy el que controla el mambo, yo sé que te está buscando, no jodas, me copias y ya vienes con tu demagoya. Oye mi amigo, un chin chin que te di para que tú lo llegues acá. El doble de Omega, ahora vamos a verla de manera original y directa. Vamos con el próximo video para que puedan ver a Omega en el escenario. Dale auto. Campeo un chico, un chico, un chat, con dinero paga tal ya, pero nada me hace falta. Disculpeo un chico, llego con la paca, con dinero paga tal ya, pero nada me hace falta. Y yo soy el que controla el mambo, y yo soy el que se está buscando un solo Me coja, pero viene con su crema, oiga, yo lo sé, le llamo a mi suerte Como yo voy a ser que contiene, me viene, me viene, me falta mi gata Y la radio vio en brillar, tranquilo me conto Tranquilo me conto, prendo el aire, y vamos a viajar, yo con la pata La de Omega haciendo su presentación en la comunidad de Juana Díaz del municipio de Castillo Señores, vamos a...